Nos piden esta integral en campo complejo de esta función extendida en el recinto C que es módulo de Z igual a 3 medios. Lo he dibujado aquí, esto es una circunferencia de radio 1,5 y vamos a hacerlo por el teorema de los residuos o del residuo. Que dice que una integral de una función de Z extendida en una región C, donde cumpla que F de Z es analítica en esa región C y tiene un número finito de polos dentro de la región C. La integral tiene como valor 2pi y por la suma de los residuos que están dentro, residuos de los polos que están dentro del recinto C, ¿no? Eso es el teorema del residuo. Y los residuos, en el caso de que los polos sean de orden 1, pues se calculan de la siguiente manera. R1, por ejemplo, pues sería el límite con los polos, vamos a suponer que los polos son A, B, etc. Límite cuando la Z tiende para el primer polo, ¿no? Residuo para el primer polo cuando Z tiende a A de Z menos A por la función. Así se haría, ¿no? Cuando es de orden 1. Bueno, pues vamos a hacerlo. Tenemos, ¿cumple las condiciones? Primero, ¿es analítica en la región C? Sí, sí lo es, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como el logaritmo es de Z más 6i, tenemos que obligar a que Z más 6i sea mayor que 0. Y eso nos da la condición de que Z sea mayor que menos 6i. Menos 6i está fuera, ¿no? Entonces mayor que menos 6i, la región C es analítica, ¿no? Porque está dentro de la región analítica de la función. Y luego polos, los polos los obtenemos igualando a 0 el denominador. Por lo tanto, tenemos aquí dos polos que tienen que estar, para cumplir la condición, dentro del recinto C. Bueno, dos raíces de menos i. Sabemos que la raíz de un número complejo se hace en polar. Menos i es 1, 270. Hay dos raíces. Las dos tienen como módulo la raíz del módulo, o sea, 1 y 1. Y de argumento, pues la fórmula que decimos, ¿no? Argumento del complejo que quiero hacer la raíz más 360k dividido entre el índice de la raíz, siendo k 0, 1, 2, etcétera, ¿no? Y n es el índice de la raíz. O sea, en nuestro caso será 270 más 360 por 0 dividido 2. Entonces, esto nos sale para el primero 135. Y luego, si acá le damos el valor 1, pues nos saldrá 315, ¿no? Es como se hace la raíz de un número complejo. Bueno, si lo ponemos en binómica, pues 1 coseno 035 más 1 seno 035, esto nos daría un complejo que estaría por aquí, ¿no? Por ahí, es decir, sería raíz de 2 menos raíz de 2 dividido 2 más i raíz de 2 dividido 2. Esto es para ver que los polos están dentro del recinto c, ¿no? Y este otro, pues, será raíz de 2 dividido 2 menos i raíz de 2 dividido 2. El otro polo está aquí, más o menos, ¿no? Entonces, los dos polos están dentro del recinto. Y el recinto, o sea, y la función es analítica en ese recinto. Por lo tanto, podemos aplicar directamente nuestra teorema del residuo. Pero claro, hay que hallar los residuos. Entonces, los vamos a hallar, tendremos. Primer residuo, o sea, el residuo para el polo, para el polo z igual a raíz de menos i, aplicando la fórmula, pues, tenemos que hacer, esto será el r1 para este polo, ¿no? Entonces, será r1 igual, aplicando la fórmula que tenemos aquí, ¿no? Esta, pues, tendremos el límite cuando la z tiende a raíz de menos i. ¿De qué? Pues, de z menos la raíz de menos i por la función. Y nuestra función era logaritmo de z más 6i. Y ahora aquí la divido, pues, la puedo dividir entre z menos raíz de menos i por z más raíz de menos i. Porque así, puesto de esta manera, pues, podemos simplificarlo. Y entonces nos quedará, como valor del residuo, 1. Simplemente sustituir la z por raíz de menos i. O sea, que sería logaritmo de raíz de menos i más 6i. Dividido entre la z, que es raíz de menos i, más raíz de menos i. O sea, que, simplificándolo ya, logaritmo de raíz de menos i, más 6i. Y dividido entre 2 raíz de menos i. Este es el residuo para el polo raíz de menos i. Y para el residuo 2, que lo es, que lo vamos a calcular para el polo menos raíz de menos i, pues, lo haremos igual, ¿no? O sea, le diríamos, r2 igual, límite cuando la z tiende a menos raíz de menos i, de z más raíz de menos i, por la función. O sea, logaritmo, z más 6i, dividido, lo mismo, ¿no? z menos. Esto lo quitamos, esto lo quitamos, y nada, el límite nos queda simplemente sustituir por menos raíz de menos i. O sea, nos queda logaritmo de menos, y aquí abajo, pues, menos 2 raíz de menos i. Por lo tanto, ya podemos aplicar, ya escribimos la respuesta, ¿no? Sería la integral, y vamos a llamarla, i igual, 2pi, i por la suma de los residuos. El primero, logaritmo, logaritmo de raíz de menos i más 6i. Y, todo ello dividido entre 2 raíz de menos i. Y luego, otra más, pero como tiene este signo menos, pues, ya podemos poner menos logaritmo menos. Y aquí ponemos 2. Sacando factor común, el 2 raíz de menos i, con este 2 se va. Por lo tanto, la integral ya, y como es una resta, podemos poner cociente para el logaritmo, ¿no? Haremos pi, i, entre, raíz de menos i, por el logaritmo de raíz de menos i. Y esto sería la respuesta. Gracias. 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 Gracias.